DJ José Martínez Digo que ayer estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que cambie por ti Comentarás Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, venga a mí Yo me desespero por ti Dice que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Que importa Si es así, déjalo ahí Hechizando o encantado por ti Que más da Soy feliz No nos rompas ese embrujo Mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Hechizando o encantado por ti Que más da Soy feliz No nos rompas ese embrujo Mujer Déjame por siempre junto a ti Mujer 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 Las manos se rican sin tus palmas Las manos se rican sin tus palmas Las manos se rican sin tus palmas Palmas, palmas Ya me dijeron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrego Ya te conozco y sé que no vales ni un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Nectar Con cariño Para la música, loco Grupo 5 No te asombre si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal este cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que gano con decir Que otra mujer cambió mi suerte Te burlarás de mí Que nadie sepa mi sufrir Palmas arriba, 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 arriba Palmas arriba, arriba, arriba Sigan, sigan, sigan bailando Que caribeños están tocando DJ Hijo de Martínez Solo tú Bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú Esta mañana Me das luz para encender un día más Los caribeños te cantan Con mucho sabor ¿Cómo? Solo tú Solo, 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 solo tú Frente, frente Siempre solos Aunque estemos con la gente Entre ellos nos movemos Les hablamos Aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Con el sol saluda al mar Solo tú Solo, 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 solo tú Esta tarde Me das luz para encender un día más ¡Suscríbete! 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 Ya te olvidé, tú eres un feliz con mi nuevo amor Ya te olvidé, aunque no lo veas te lo juro y te aseguro lo querrás Ya te olvidé, aunque te escribiendo y te lo digo por llamar tu atención Ya te olvidé, no siento nada de lo que siente ayer yo por ti Ya te olvidé Ahora ya está pasando el tiempo y sin querer te vuelto a encontrar Por eso ya no hay más sentimiento para volverte a amar Y si me dirás y querrás que me quede y pretendes que me vuelva a enamorar Ya te olvidé, mujer, 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 ya te olvidé, mujer, mujer Vete lo que es, que me olvidé ¿Quién te hizo pulir? ¿Quién te puso así? ¿Quién te hizo pulir? ¿Quién te puso así? A tirar la cabispada y es que estás en la bombada Para nada me sirvió los consejos que me di Bla, 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 bla Para que me pagues así Bla, 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 bla Para que me pagues así Es orquesta latina, me encantó el Perú Todo lo que tú tienes, te lo debes ahora Ahora que te pulí ¿Por qué me pagas así? Fui que te pulí y te puse así Fui que te pulí y te puse así Ahí está, güey ¡Y que siga la fiesta! ¡Ey, ey, 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 ey! DJ José Martínez Y toda la gente con la palo de la ría Y toda la gente con la palo de la ría Y toda la gente con la palo de la ría Palo de la ría Palo de la ría Y su durita que parece que a todos agitan Si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita Me irí tan bonita, cuando bailo uno todo es de ti Para que supieran que yo estoy tan solita, que bailo porque estoy viendo a mi Y ahora le dicen bombón que asesino, le dicen bombón que el latino Y me dicen bombón suculento, que por mi bombón casamiento Y me dicen bombón y lo mueve, me di el bombón cuando quiere Y me dicen bombón insaciable, que soy un bombón masticable Y me dicen bombón ¡Alma villana! Tengo mi cinturita, que parece que a todos aquí Si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita Me irí tan bonita, cuando bailo uno todo es de ti Para que supieran que yo estoy tan solita, que bailo porque estoy viendo a mi Y ahora le dicen bombón que asesino, le dicen bombón que el latino Y me dicen bombón suculento, que por mi bombón casamiento Y me dicen bombón y lo mueve, me di el bombón cuando quiere Y me dicen bombón insaciable, que soy un bombón masticable Y me dicen bombón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todititito, mi corazón ¡Suscríbete al canal! Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre ensundiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todititito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón Mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todititito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón DJ José Martínez Y ya estamos aquí Con la cumbia de Atribuación La herida Clima y Tine Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuánto yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío, que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Te suplico por favor Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho cariño Miento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que le espero Junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Vuelta que vuelvas conmigo Vuelta serrido Vuelta serrido Vuelta serrido Quiero ver Vuelta serrido Quiero ver Se ha conocido que mi ventana La cogí con mucho amor Luchaba vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos en barrio De niña dueño De niña dueño ¡Ay, qué dolor! Pasas y fritas a llorar Cuando te atuerdes Palma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Pasas y fritas a llorar Cuando te atuerdes Palma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena DJ José Martínez ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo! Yo me dejas manito para el rito Manito para el rito Oye morenita Bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, veinte morenita Bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado Bien apretado El tau tau El tau tau Acurrucao El tau tau El tau tau El tau tau Bien apretado El tau tau El tau tau El tau tau De medio lado El tau tau El tau tau El tau tau El tau tau El bel junior Otra vez Vente morenita Vente morenita Bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, veinte morenita Bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado El tau tau Bien apretado El tau tau De medio lado El tau tau El tau tau El tau tau Bien apretado El tau tau De medio lado El tau tau Acurrucao El tau tau El tau tau El tau tau Lufo 5 Ritmo Y sabor Argonía 10 Ya se olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos Y tu vida Para ti Ya olvidé Ya olvidé Ya se olvidé Ya se olvidé Ya se olvidé Lejos de mi Tú lo lograste con herirte De lastimarte Y convertirme en convertirme en su piel Me atrapaste Me tuviste de tus manos Me tenías serio en tu mano Y lo inferiste puede ser Te olvidé Te olvidiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado Ya lo sé Te olvidiste que jamás podré olvidarte Que después iba a robarte Y a decirte que sabré Yo luché contra el amor Que te detendía y se fue Ahora Ya te olvidé Me olvidaste Me lastimaste Pero Ya te olvidé Ya te olvidé Y las palmas se riman de vos Y las palmas se riman de vos Y las palmas se riman de vos Más se riman, más se riman Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engañe, que su pena me atormenta Que me engañe, que su pena me atormenta Quisiera borrar de mi alma Los momentos compartidos Arranchar de mis recuerdos Los instantes que vivimos Más no puedo Arrancarte de mi vida Y no puedo Olvidarte más te quiero Más no puedo Arrancarte de mi vida Y no puedo Y no puedo Olvidarte más te quiero Manos en el aire Eh, eh Manos en el aire Eh, eh Y esto es para ti Aguas Estrella Decirle que estoy sola En este mundo Buscando un amor perdido por un error Luna bonita que vas por el mundo entero Dile a mi amor Dile a mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que su fondo aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón partida por él Dile que su fondo aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón partida por él Noche, bendita noche, no te hagas día Que con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sin sus besos jamás podré vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sin sus besos jamás podré vivir Dile tú luna bonita Que aún lo sigo queriendo Palmas arriba, las 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 palmas arriba Tiro las manito bien arriba Tiro las manito bien arriba ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Y aquí vengo yo! La estúpida que fui al creer Solo en tus palabras quizá debí estar loca Porque siempre perdoné todas tus mentiras Lo que a mí más me da rabia es saber que me engañabas A pesar que te di mi amor y tú no más querías eso Por eso te digo ahora hasta aquí tú no más llegaste No quiero saber más de ti arrancando más Cholito Vente de mi lado, te doy yo treinta segundos Para que estés que estuchivas arrancando más Cholito Si no te salgo la conciencia sucia Por eso te digo ahora hasta aquí tú no más llegaste No quiero saber más de ti arrancando más Cholito Vente de mi lado, te doy yo treinta segundos Para que estés que estuchivas arrancando más Cholito Si no te salgo la conciencia sucia ¡Eso! 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 José Martínez Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma Ay corazón ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te vas de mi amor Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma Ay corazón ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te vas de mi amor Vamos a la fiesta de San Juan Música ¿Por qué lloras charapita? ¿Por qué lloras charapita? Si tu marido no ha muerto? Si tu marido no ha muerto Música Si quieres tu platanito Si quieres tu platanito en la noche te daré yo Música Música No te hagas a la lojita No te hagas a la lojita No te hagas a la lojita No lloras por tu marido No lloras por tu platanito Música 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 Porque te metes en mi vida si no te dejo ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¡Eso! Arriba caballo blanco sin lulón Arriba caballo blanco sin lulón Sácame de este lino agua y lulón Sácame de este lino agua y lulón Porque tengo un desafío sin lulón Porque tengo un desafío sin lulón El martes de carnaval no hay lulón El martes de carnaval no hay lulón A la una y a las dos y a las tres su marcheta A la una y a las dos y a las tres su marcheta Cuche cuchita que te tumbará El año que viene me colojará Cuche cuchita que te tumbará El año que viene me colojará ¡Vamos por ese gran gran! Gavilancito Gavilán Gavilancito Gavilán Caza tu polla Aragán Caza tu polla Aragán Gavilancito Gavilán Gavilancito Gavilán Caza tu polla Aragán Caza tu polla Aragán Lleva al amor de Gavilán, deja las plumas aragán Chau chau Gavilán, chau chau Gavilán, caza tu polla aragán, caza tu polla aragán Guapi guapi Gavilán, guapi guapi Gavilán, caza tu polla aragán, caza tu polla aragán Mábal Torocha dale nomás, con las rodillas de Gipañán Mábal Torocha dale nomás, con las rodillas de Gipañán En cabina, DJ José Martínez DJ José Martínez